En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El crecimiento poblacional, factores ambientales, la temporada de esteje y la sobreexplotación de los acuíferos son factores que han ocasionado el desabasto de agua en algunas colonias de Morelia. Augusto Kerr Arriaga, director de OAPAS, dijo que es una situación pasajera que se restablecerá en los meses de agosto y septiembre, por lo que no hay que alarmarse. Cuando en todas las ciudades pasajeras es celestiaje, y claro, si algunos pozos se han abatido más que otros, tenemos que hablar con claridad, y si la ciudad sigue creciendo, cada vez el agua alcanza para menos. Kerr Arriaga indicó que en Morelia existen 80 mil usuarios de cuota fija, es decir, que se desconoce el volumen de agua que gastan. No sabemos cuánto consumen, cuota fija es que no tienen medidor. ¿Cuánto consumen 80 mil? ¿Tienen fugas en su casa? ¿Cuántas albercas hay? No sabemos. No sabemos el consumo, sabemos quiénes son los que tienen cuota fija, pero no podemos cuantificar los volúmenes. Informó que se trabaja con un caudal de agua que abastecerá la loma bonita, lomas de centeguito, el poliforum y un nuevo fraccionamiento, donde se suministrarán 67 litros por segundo. El volumen actual es de 4.5 litros por segundo, por lo que se restablecerá el servicio de agua. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV.